Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos. Y en el vídeo de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título. Microsoft debe tomar nota de estos datos, los cuales dicen que en Europa los jugadores no están dispuestos a comprar una videoconsola con el formato de Xbox One S All Digital Edition. ¿Por qué digo esto? Pues porque en las últimas horas han salido varias noticias, las cuales están sacadas todas del medio Games Industry, el cual ha hecho un estudio, o se ha hecho eco de un estudio, de una consultora la cual ha sacado toda la información posible al respecto de si la gente compraría o no compraría una consola con el formato todo digital o lo que es lo mismo, una consola sin lector de discos. De esto se han hecho eco otros medios españoles, los cuales han sacado información complementaria al respecto de cuánta gente en España compraría este producto, que probablemente sea la parte más interesante para vosotros. Pero yo voy a coger también la noticia original, porque en la noticia original hay más información. Lo primero que tengo que deciros es que estos estudios en los cuales se basan estas noticias para sacar la información, no son por amor al arte, están hechos por empresas de estudios de mercado, los cuales son pagados o los cuales sirven para que una empresa en un futuro les pide información para ver qué productos desarrollar. Y me explico, estas empresas de estudios de mercado sacan estos estudios, primero para saber cómo está el mercado a nivel del año 2019 en cuanto a intención de compra, y segundo para que en el futuro si hay alguna empresa que tenga la necesidad de lanzar un nuevo producto y tenga la necesidad de que sea en relación a los tipos de preguntas que han hecho en esta encuesta, ¿de acuerdo? Pues evidentemente estos señores tienen una información muy muy valiosa que esas empresas podrían llegar a pagar por ello. Y en este caso han liberado una información, la cual es muy interesante, que a Microsoft le podría servir de mucho. Lo que sucede es que también os digo es que esta información que han sacado es para Europa, ¿ok? Y por lo tanto os digo que probablemente Microsoft tenga información de otro tipo en Estados Unidos, de ahí que haya sacado esas videoconsolas y lector de discos, ¿de acuerdo? Porque tampoco quiero decir que Microsoft sea tonta, aunque los resultados en Europa de la Xbox One S All Digital Edition se pueden explicar muy bien en base a estas encuestas que han sacado estos señores de estudios de mercado, ¿ok? Cierto es que no tenemos la cifra de venta de Xbox One S All Digital Edition, pero sí que sabemos, y esto es Vox Populi porque han salido los últimos resultados financieros de Microsoft, que Microsoft en el último trimestre de este año que ha sacado los datos ha vendido un 30%, repito, un 30% menos de videoconsolas que en el mismo trimestre del año pasado, con lo cual a Microsoft no le va muy bien vendiendo videoconsolas, ¿de acuerdo? Y digo todo esto como preámbulo de daros toda la información, porque la información, que la dejaré en la descripción, es muy interesante, y dice así, solamente el 11% de los jugadores europeos dice que compraría una consola sin unidad de discos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente nadie compraría la Xbox One S All Digital Edition, ¿de acuerdo? Si nos vamos dentro de la noticia, que nos hablan de quién ha hecho la empresa, bueno, quién ha hecho el estudio, que ha sido por parte de una empresa encuestadora del tema del mundo de los videojuegos y el mercado del mundo de los videojuegos, hablan de que los jugadores han descargado cada vez más videojuegos en digital. Esto es una realidad, cada vez se consumen más videojuegos en digital. Y en este estudio se han querido preguntar si esos mismos jugadores que han comprado en digital estarían dispuestos a comprar una consola sin lector de discos, porque la lógica dice que si compras en digital, ¿para qué vas a querer el lector de discos? Bueno, pues la lógica en este caso, a veces, pues tienes que ver estos estudios de mercado para ver que no funciona, porque los estudios de mercado ponen de manifiesto algo muy diferente a lo que la mayoría de la gente pensaría, ¿de acuerdo? Dentro del estudio de mercado hablan de que en el Reino Unido el 56% de la gente ya compra títulos en digital. Luego dice que en Francia el 47% de la gente ya compra títulos en digital. Esto de Francia y el Reino Unido pone de manifiesto que es la mitad del mercado de los videojuegos ya son en digital. Luego está el tema de Alemania, que es el 50%, incluida Austria y Suiza. Y luego tenemos España más Portugal, que es el 35% de la gente que compra ya es en digital. Y en Italia el 33%. Con lo cual, da igual el país que mires de Europa, hay una gran, entre comillas, bueno, pues proliferación de ventas en digital. Algo que es innegable, este mismo estudio te lo está diciendo. Los videojuegos cada vez se venden más en digital. Ahora bien, cuando a esta misma gente le preguntan, oye, ¿tú te comprarías la consola sin lector de discos? Pues los resultados de la encuesta son los siguientes. Solamente de este 56% que compran digital en el Reino Unido, el 17% compraría una consola con únicamente, de acuerdo, el sistema digital. O lo que es lo mismo, una Xbox One S o el Digital Edition en el Reino Unido tiene una intención de compra del 17%. Algo que es bajísimo. Repito, algo que es bajísimo. Luego tendríamos el tema de Francia. Que en caso de Francia es que el 47% compra el tema del videojuego en digital, pero a la hora de comprar una consola o el Digital Edition, te están diciendo que solamente comprarían el 12%, todavía menos que en el Reino Unido, que era el 17%. Perdonad. Pero luego está el tema de Alemania, en el cual el 50% de la gente entre Suiza, Austria y Alemania compran los juegos en digital, pero luego está que en Alemania solamente el 11% de la gente tendría probabilidades de comprar la videoconsola o Digital Edition, una consola como la de Xbox. Y en España, teniendo una media del 35% y en Italia una media del 33% de compras digitales, esto ya cae en picado. Porque en España, la intención de compra conjuntamente con Italia de comprar un dispositivo como el Xbox One S o Digital Edition de Microsoft es solo del 6%. Algo de lo cual, otro medio, en este caso Vandal, se ha hecho eco. Y ahora sacaré más información de la noticia de Vandal, ¿de acuerdo? Claro, con esta información se pone bien claro de que aunque la gente compre en digital, no todo el mundo está dispuesto a comprar una consola solo digital. Por los motivos que os voy a decir ahora. Dentro de la noticia de Vandal, que también tendréis en la descripción, hay dos apartados. El primero, ¿por qué comprar una videoconsola en digital? Los motivos y porcentajes de gente que dan el argumento de comprar la consola en digital. Y luego tenemos, ¿por qué no comprar la consola en digital? ¿De acuerdo? Los motivos para comprar la consola en digital, según este resultado que es el 11% de la gente que han dicho que comprarían la consola en digital, han dicho que de ese 11%, el porcentaje es que de ese 11%, el 27% de los jugadores europeos dicen que estarían dispuestos a comprarlo porque es una nueva tecnología y estarían al día. El 26% argumenta que no tener lector podría hacer que la máquina fuera más pequeña. El 21% dice que la decisión se debe a la contaminación producida por hacer los plásticos de las cajas de los videojuegos. Aquí está el sector más, entre comillas, proteccionista del planeta, pero es cierto, tú te ahorras el plástico de las cajas. Con lo cual, hay un 21% de la gente, de este 11%, que está pensando en eso. Y luego, el 19% de la gente dice que podría ser más barata porque le están quitando el lector. Otro 19% dice que porque los juegos en formato físico ocupan mucho espacio, físico, porque tienes que tenerlos en la estantería, obviamente. Y luego, un 18% dice que ya tienen una conexión digital, y luego hay un 10% que ya están suscritos a servicios bajo demanda, como el Game Pass, Apple Arcade, etc. Luego dice un 19% que solo juega a títulos multijugador, y luego un 17% porque los discos y lectores se rompen a veces. Vale, del 11% de gente encuestada que decía que iba a comprar la videoconsola, el porcentaje de ese 11%, pues aquí tenéis diferentes respuestas que han dado como motivos para comprar eso. Ahora bien, la gente que ha dicho que no va a comprar la consola en digital, que es el 89% restante, ha dado estos argumentos. Lo primero, la baja velocidad de las conexiones a internet. Un 11% de la gente alega esto para no comprar la videoconsola. Lo siguiente, poseer una biblioteca física de videojuegos. Un 10% le ha dado como importancia a esto para no comprar la videoconsola. Comprar juegos de segunda mano. Otro 10% de la gente piensa así, porque comprar una videoconsola sin lector de discos te impide comprar juegos de segunda mano. Tener la posibilidad de intercambiar los juegos o revenderlos una vez completados, un 6%. Poder jugar a los juegos físicos existentes en el futuro, un 9%. Obviamente, si no tienes lector de discos, pues ya no puedes comprar los juegos en físico. Luego hay un 4% que dice que le gusta prestar los títulos a los amigos. A los amigos, pues dejarle los videojuegos. Y luego hay un 7% que dice que quiere ver DVDs, Blu-rays dentro del aparato. Y evidentemente, si te lo quitan, no puedes meter los Blu-rays o los DVDs. Luego hablan de que los límites de descarga de las compañías telefónicas, esto limita el tema de la juego solo digital. Un 4% de la gente dice esto. Y luego dice que tiene miedo a lo que pueda pasar con los juegos comprados si la consola se rompe un 8%. ¿De acuerdo? Y estos son los argumentos del 89% de la gente que dice que no compraría la videoconsola, que son los restantes del 11% que han dicho de que sí la iban a comprar. ¿Ok? Entonces, dentro de la conclusión dicen que los datos varían al fijarse en aquellos jugadores que ya tienen una consola. Entre los que querrían una consola solo digital, el 27% se harían con una porque ya tienen la colección en digital. Y el 19% porque ya están suscritos a un servicio digital. ¿De acuerdo? El 18% porque es una máquina más barato y el 17% porque es una máquina más pequeña. Y un 17% porque contaminaría menos. Lo que hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Y lo más importante al respecto de los que quieren que se mantenga el lector de discos es que la colección que tú tienes en formato físico se mantenga, un 19%. Que quiere volver a jugar a los juegos en el futuro, pase lo que pase con internet, un 17%. Para poder comprar títulos de segunda mano, un 15%. Y para vender, intercambiar juegos o para prestárselos a otras personas entre el 15% y el 14%. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el vídeo de hoy hemos visto que evidentemente la gente a día de hoy no está receptiva a comprar consolas solo digitales y mucho menos a comprar la Xbox One S o el Digital Edition que ha sido el mayor exponente que ha salido al mercado en las últimas fechas. Esto es algo que evidentemente las compañías deben tener encima de la mesa para saber si en un futuro van a lanzar consolas con o lector sin un disco. ¿De acuerdo? Evidentemente, la situación en Europa es clara. La gente quiere consolas con lectores de discos. Y por lo tanto, aquí en Europa van a tener que seguir vendiendo consolas con lectores de discos. ¿Si el mismo estudio se hiciera en Estados Unidos, cambiaría? Probablemente sí. ¿De acuerdo? No una gran barbaridad, pienso yo, pero sería un poquito más positivo. Aquí en Europa, como vemos, la gente está muy cerrada al tema de no poder usar juegos en físico. Que a mí, si me preguntáis, como, entre comillas, usuario, me parece lo más normal del mundo. Porque comprar una consola sin lector de discos te quita posibilidades. ¿De acuerdo? Posibilidades a la hora de todo lo que se ha leído en la noticia. No tengo que añadir nada más porque ya está todo dicho. ¿Ok? Ahora bien, sí que os digo que también este tema de la videoconsola All Digital Edition por parte de Xbox One Evidentemente podría subsanar un poquito toda esta, entre comillas, animadversión. Si el Game Pass sigue en esta línea. Si la consola bajara de precio a un precio mucho más, entre comillas, económico. Porque esta consola se vende a 229 euros. En ofertas la hemos visto a 179, 169. Pero aún así parece seguir siendo cara para la gente. Si esta consola costara 99 euros. Si se pudiera hacer a ese precio. Que yo esto no me voy a meter a discutirlo. Yo simplemente digo que si la consola sin lector de discos costara 99 euros. Acompañado del Game Pass, etc. Probablemente tendría más sentido. Pero a los precios que tiene ahora. Como está el mercado ahora. Sabiendo que el futuro de las videoconsolas va a ir todavía apostando por el juego físico. Tanto por parte de Xbox como por parte de Sony. Con Playstation 5. Evidentemente, pues hay poca gente que apueste solo por el formato digital. Probablemente el formato digital tenga más sentido con empresas o compañías como Stadia. La cual te diga que no es necesaria ni la videoconsola. Ahí sí. ¿De acuerdo? Pero tener que comprar una videoconsola para jugar solamente en digital. Pues no tiene mucho sentido. Porque para eso te compras una videoconsola con el formato físico. Con la cual tienes al final muchas más ventajas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ponerme en los comentarios qué opináis al respecto. Decidme si compraríais una consola sin lector de discos digital. Como la Xbox One S All Digital Edition. Para ver si estáis dentro o fuera de la encuesta del porcentaje de gente que lo compraría. Y yo para luego o para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo. Que no se parezca esta locura de YouTube. La cual está dividida entre más gators. Que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!